Se advierte una intención y un seguimiento hacia la persona del director entonces con vida y por evidencias que tenemos se advierte que fue planeado. Estamos revisando todo este proceso, estamos en esta etapa que te comento, pero obviamente la tecnología puede proporcionar herramientas a las personas que se dedican a actividades ilícitas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado cuenta con un equipo fuerte de investigación de homicidios, donde también tenemos tecnología de punta, tecnología moderna en la investigación de delitos, tanto de homicidios como de otros diversos delitos. ¿Se han ubicado otros GPS en otros casos de asesinato? No, no tengo noticia de ello, sin embargo, pues cada investigación tiene sus propios procedimientos. ¿Grabia Martínez? Bueno, gracias.